Hola a todos, soy Clemente Seguel Desde Kiel Alemania nos trasladamos a Medem Ligolanda para seguir entrenando y seguir en rosa de competencia en este caso, compitiendo en la regata abierta holandesa hoy día fue el primer día hicimos 3 regatas con 14 nubos, bastante exigente donde pude terminar en las 3 regatas segundo así que eso me deja en la segunda posición por ahora a un punto del primero así que contento con eso así que concentrado